¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Les damos lectura de los datos técnicos de la obra. La obra se llama Construcción de pavimento del camino de Llano de la Unión a Llano de San Juan. Modalidad por contrato, programa fondo de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal fortalece. Las metas son 7.000 metros cuadrados de pavimento con carpeta asfáltica. La descripción de la obra consiste en la rehabilitación del camino que conduce de la comunidad de Llano de la Unión al paraje Llano de San Juan. Se realizarán trabajos de mejoramiento de terracerías, construcción de subbase y base hidráulica, pavimento asfáltico con carpeta de 5 centímetros de espesor, construcción de cunetas, bordillos y lavaderos de concreto hidráulico, señalamientos horizontales con marcas en el pavimento y señalamientos verticales. Esos son los datos técnicos de la obra. A continuación, escuchemos el mensaje del presidente municipal de Ixtapan de la Sala, el doctor Julio César Sergio Becerril Romano. En primer lugar, quiero agradecer a la gente que nos acompaña de Llano de la Unión, de Llano de San Juan, el hecho que nos acompañan en este compromiso de campaña. Ustedes bien recuerdan que cuando venimos aquí a pedirles el voto, hicimos el compromiso de hacer este camino. Ya va a iniciar este camino y según escuché por los datos técnicos, este va a ser un camino bien hecho. Va a ser de 5 centímetros de espesor, va a tener base asfáltica, o sea que va a quedar bien como si fuera una carretera. Por lo tanto, hay que cuidarla. Y también va a tener cunetas, va a tener lugares para que también puedan accesar algunos carros. Y también me comenta que va a haber algunas modificaciones porque también se va a respetar algunos drenajes que existen. Y para que se respeten y se continúe el camino como debe de hacerse. O sea, vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlas bien. No solamente que esté bien un año y al año siguiente ya esté lleno de baches y hay que volver a empezar otra vez la obra. Es una obra que ustedes me la cuidan, una obra que le va a durar muchos años. Agradezco pues sobre todo a los delegados, tanto de Llano de la Unión, de Llano de San Juan. Gracias por estar aquí presentes. Y así como hemos comentado en las juntas que nos hacen por acompañarnos, decirles que estamos con el compromiso de sus comunidades. Esto es algo que ustedes venían exigiendo y pidiendo. Obviamente hay más necesidades, pero como habíamos comentado, vamos a irlas haciendo poco a poco. Sobre todo ya decirles y la gente que los vean que también están chambeando. La función del delegado no es agarrar y decir, hey, firme, si no es ir a agarrar, ir a enchinchar al presidente. Es esto, el camino y ya estamos cumpliendo con ello. Y también ya están haciendo sus compromisos aquí con el primer regidor. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar puertas. No creo que se van a construir de inmediato, pues se van a hacer poco a poco. Para hacer este camino, no dijimos, aquí tengo el billete. Pues ande, ¿no? Un estilo técnico, cheta, cómo va. A ver cuál va a ser la empresa que va a ser haciendo. La que mejor va a ser, la que nos salga más bueno, bonito y barato. Que esté en buenas condiciones y que nos salga mejor para todos. Es la empresa que va a hacer este tipo de obra. Y obviamente entra en un concurso, se selecciona la mejor. Es un proceso en el cual, al final de cuentas, los beneficiados son ustedes. Lo que nosotros hacemos es generar el dinero, tocar las puertas también en el gobierno federal, en el gobierno del estado, para que tenga este recurso y sea aprovechado por gente de la comunidad, como es el caso de ustedes. Les agradezco nuevamente su presencia y gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, tenemos inicio a esta obra. Queremos darles las gracias por su toma de tiempo para nuestro pueblo. y por todas sus obras que usted está avanzando en el favor de nosotros y de todo el principio. Gracias. Necesitamos a que se puedan acercar para que juntos con nuestras autoridades den este banderazo de inicio y contamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestras autoridades que en estos momentos dan el banderazo de inicio de esta construcción del camino del Llano de la Unión al Llano de San Juan. Compromisos de campaña que se están cumpliendo. Un gobierno municipal que construye la felicidad de sus ciudadanos. Compromisos de campaña que se están cumpliendo.